Yo sé que a veces lloras Que sientes que nunca te he amado Que estás mucho tiempo sola Te sientes un objeto olvidado Si estuvieras conmigo te daría una flor Cada mañana llevarías de nada a tu ventana Sería tu amante y tu amigo Si estuvieras conmigo Si estuvieras conmigo Dormirías en mi pecho Enamorada te daría el amor Que te hace falta Sería tu amante y tu amigo Si estuvieras conmigo Y si estuvieras conmigo Haría realidad tus sueños Tus fantasías y tus deseos más íntimos Nunca más estarías sola Y sobre todo Te sentirías amada Y así suena Jorge Ramírez chiquitita Si estuvieras conmigo Te daría una flor Cada mañana Llevarías serenada A tu ventana Sería tu amante y tu amigo Si estuvieras conmigo Y si estuvieras conmigo Si estuvieras conmigo Y si estuvieras conmigo Si estuvieras conmigo Enamorada te daría el amor Que te hace falta Sería tu amante y tu amigo Si estuvieras conmigo Oh, 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 oh Gracias.